Como también hay que valorar que ustedes han puesto el cuerpo y han abastecido a la provincia, poniendo el cuerpo y sufriendo todo lo que han sufrido y todo lo que han sufrido, pero están todos sanos gracias a eso que no está pasando en otros lados pero también entendemos que hay un límite mental y físico para ustedes y por eso estamos acá, escuchándolo, sabiendo que la situación ya no les aguanta más el cuerpo y hay que encontrar un camino que les dé protección a ustedes física contra el virus que permita que seguir laburando y que les dé integridad mental e integridad familiar y un montón de cosas entonces, ¿qué hemos acordado? y eso es lo que vengo a transmitirles para que levantemos este corte y levantemos un corte de sancar lo que está complicado primero solo va a haber test rápido sale negativo el test rápido sale negativo sin faja sin faja total, ustedes ya tienen mucho PCR hecho es decir, están limpios sale negativo sin faja se van a la casa cada vez que ingrese se le va a hacer el test rápido sale positivo es un peligro, es un riesgo se vienen a hacer el aislamiento se los va a hisopar ahí en el control y se vienen a hacer el aislamiento acá como son muchos menos los PCR van a salir más rápido el problema es que ahora son muchos eso, que no estén cuatro o cinco días los camiones sí, no hay problema porque ya están hisopados llegamos a tener como hemos estado analizando toda la cadena de PCR que han tenido de los últimos días no nos sale ninguno positivo porque ustedes están sanos porque han venido cumpliendo con los PCR entonces, como están sanos y se les ha hecho los PCR y lo tienen hecho al último se van es muy difícil que nos saque un positivo nos llega a salir ustedes guarden al aislamiento en la casa lo vamos a ir a buscar obvio pero no les va a salir porque lo hemos estado mirando lo hemos estado mirando hasta ahí estamos de acuerdo y vienen tan seguiditos con negativo vienen cuidados entonces se van ya ya todos salen vaciamos los centenares porque ya están